Soy Barria394, estamos en un nuevo vídeo Pokémon Zafiro Random Lock Bueno, que como ya os dije en el episodio pasado Hoy no toca en Liga Pokémon, la Liga Pokémon será en el próximo episodio Y bueno, he estado ya medio leveleando De momento este es mi equipo final, ¿vale? A Pokéfire y a Brian todavía les tengo que subir a nivel 60 Pero me está costando bastante subirles a todos al nivel 60 Así que eso, todavía me quedan subidas estos dos Y bueno, de momento este es mi equipo final Y no creo que lo cambie, la verdad Tengo que encontrar Pokémon muy, muy buenos O que pueden llegar a serlo para cambiar este equipo Porque la verdad está bastante bien de momento Voy a enseñaros ahora los ataques rápidamente Pero como os digo, está bastante bien Y levelear un Pokémon que puede llegar hasta el nivel 40, hasta el nivel 60 La verdad es que me da bastante pereza Pero eso, si tiene buenos ataques así, pues seguramente que lo levelearé Pero lo que digo, no creo que vaya a cambiar mi equipo Pokémon Porque actual, o sea, los 6 Pokémon que tengo ahora La verdad son bastante buenos Así que si voy a cambiar un Pokémon por otro Tiene que ser muy, muy bueno Los Pokémon que capture en las rutas donde no he capturado Que la verdad hay muchísimas rutas Y seguramente que no pueda capturar en todas ellas Porque la verdad hay muchísimas Pero bueno, tenemos a Pokéfire Himno que tiene estallido, hueso, palo, cabezazo y cola férrea Que es de tipo psíquico, ¿vale? Para que veáis que no son del mismo tipo Luego está Brian, que es de dragón volador Que tiene el repartir experiencia, ¿vale? Para levelear más rápido Que tiene imagen, triataque, impacto eno y síntesis Luego está Feraligar, que es de tipo agua Como ya sabéis, no hace falta casi enseñarlo Que tiene canto mortal Cancho alto, patada ignia y velocidad extrema Que puede llegar a ser muy, muy interesante Y voy a tener que comprar elixires No sé dónde comprarlos, ¿vale? Porque he estado comprando ya, digamos Pociones y esas cosas Porque evidentemente en la liga Pokémon Voy a necesitar un montón de ellas Pero no he encontrado ningún sitio donde vendan elixires Y voy a necesitar muchísimos Por ejemplo, velocidad extrema solo tiene 5 pps Y puede que en el primer combate ya los gaste los 5 Pero bueno, luego tenemos a Anonymous Que es de tipo tierra Que tiene estallido, triataque, ala de acero y impactrueno Que bien, la verdad, muchísimos tienen O sea, entre los 6 Pokémon Hay muchos ataques que están repetidos Como triataque, estallido, impactrueno Todos esos están repetidos Pero bueno Siguiente es Fabio Que es de tipo normal Que tiene puño, meteoro Danza, pétalo Golpe roca Y salpicar Que también me puede venir muy bien De cara a algún Pokémon de tipo fuego Bueno, de tipo fuego O sea, porque los demás tipos Que también son débiles contra el agua Ya tengo más tipos que son débiles Así que bien Luego tenemos, por último, creo Es exacto Por último tenemos a Izaskun Que es de tipo fuego, lucha Que tiene hiper rayo Movimiento sísmico Puño, trueno Y relajo Creo que en cuantos movimientos Izaskun es el peor Aunque hiper rayo La verdad que está bastante bien Y puño, trueno también Movimiento sísmico A ver, lo he cambiado por el otro ataque Que tenía Que era No sé el otro ataque Que tenía Como se llamaba Que también era de tipo normal Que no era muy bueno Porque tenía que atacar en dos turnos Y ya tenía otro ataque Que tiene que atacar en dos turnos Y me parecía ya excesivo Así que le he puesto movimiento sísmico Porque lo iba a aprender Pero tampoco es muy bueno Porque quita A ver A ver que os leo La descripción Quita PS Con los niveles que tenga Izaskun Y va a estar al nivel 60 Puede que llegue al nivel 61 Combatiendo en la liga Pokémon Pero Quitarle 60 PS Oye, puede venirme bien Si está en rojo Vale, para matarlo Pero No sé 60 PS Tampoco me parece muy Es que no me parece muy buen movimiento La verdad Si aprende otro movimiento Mucho mejor Es más Tengo muchas MT Para quitar ese movimiento sísmico Y eso Pero bueno Da igual Vamos ya a capturar Pokémon En las rutas Donde no he capturado Vale Me enviasteis solo un comentario Bueno, solo O sea Ya con que me lo enviarais Estoy bastante feliz La verdad Para no tener que haberlo buscado yo Pero bueno Un comentario me dijo Las rutas Donde no he capturado Pokémon Así que muchas gracias El comentario fue de Ataro Que me dijo todas Vale También me dijiste Que ponga un mote a tu Pokémon Tranquilo El primer Pokémon que capture Va a tener tu mote Y bueno Me dijo que es Bajo el mar Si quieres contarla como ruta No creo que haya Que haga falta contarla como ruta Porque no he capturado Muchísimas rutas Así que no creo que la cuente como ruta Pero bueno Bajo el mar A Recípolis Pueblo Oromar Que todavía nunca No hemos llegado Ruta 115 Ciudad Portual Ruta 109 Guarida del Team Aqua Guarida del Team Aqua Ya estuve mirando Y no me salió Pokémon Dice que cuesta Pero que sale en Pokémon Así que Ya miraremos A ver si sale en Pokémon Y si no Como ya os digo Hay muchas rutas No hemos capturado Así que no hace falta Que te capturemos en esa Ciudad Algaria La zona Safari Ruta 128 Ruta 108 Ruta 108 Ruta 107 Ruta 106 Ruta 105 Ruta 123 Ruta 125 Ruta 126 Ruta 126 Luego ruta 129 Ruta 130 Ruta 131 Ruta 132 Ruta 133 Ruta 134 Que son las rutas Para ir a Pueblo Oro Mar Y luego me dijiste Que te has dejado Un montón de rutas Bueno Vale Tenemos un montón De rutas esas Así que venga Vamos a coger Al Pokémon A ver Vamos a coger Al Pokémon Que tiene vuelo O sea A Machop Para ir Con vuelo Y a ver Encendió el PC Si Mover Pokémon Y a ver Vamos a coger A Machop Y voy a cambiar Ahora todo mi equipo Pokémon Porque A ver Los Pokémon Que me van a salir No van a estar En el nivel 60 Así que Pues capturarlos O sea Con Pokémon De nivel 60 Va a ser muy difícil Así que a ver Voy a coger A Axelvar Vale Que va a ser Como Pokémon De tipo agua Y como no está muerto Puedo utilizarlo Luego Vamos a también Utilizar A Miltans Que está en nivel 5 Un Pokémon De tipo normal Ahí está Un Pokémon De tipo normal Que sustituya A Fabio Que ha evolucionado A uno Explode Explode Ahí está Porque evidentemente No iba a ir a la liga Pokémon Sin evolucionar a Fabio Porque no Luego que más Javier Que es de tipo veneno Así que puedo utilizarlo Y que sustituya A yo que sé A Anonymous Vale Y a Ledivan Vale Que es de tipo Volador Volador Bicho Así que puedo utilizarlo Y que sustituya A Pues a Hypno Vale Que sustituya A Hypno Y no tengo Más tipos distintos Así que quizás Se tiene que quedar Porque no tengo Más tipos Que estén vivos Porque la mayoría Luego son De tipo normal Como es de Deusa Al tipo agua Así que venga Vamos a ir con mi Nuevo equipo De reservas Vale Para capturar Pokémon Y evidentemente Vamos a comprar Pokéballs No sé cuántas tengo Pero si vamos a ir A capturar Pokémon Si es un día de capturas Sin comprar Pokéballs A ver dónde voy Comprar Vamos con Ultra Balls Pero es que son muy caras Así que voy a comprar Tres Ultra Balls Y ya iré a otra ciudad A comprar Pokéballs Normales O Super Balls Porque es que las Ultra Balls Tampoco es que A ver Mochila Quiero ver cuántas Pokéballs Tengo Una Master Ball Que no sé si la voy a utilizar Al final Yo creo que voy a acabar La serie Y esta Master Ball Se va a quedar ahí Cuatro Ultra Balls Dos Buceo Balls Dos Maya Balls Y ocho Pokéballs Vale Pues no voy a comprar Pokéballs Porque no A ver Primera ruta Donde me voy a ir Va a ser A Recípolis Vale Porque en la Recípolis Supongo que saldrán Pokémon fuertes Y necesito Surf Ah Puedo Tengo Ah Freeze tiene Surf Muy bien Freeze Así me gusta Venga 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 Pokémon Aparece Pokémon Vale Me he salido Sin querer Me estoy saliendo Sin querer Vale Ya no A ver Aquí tienen que salir Pokémon Aquí tienen que salir Pokémon Vale Pokémon Pokémon Pues me voy a ir A otra ruta Porque quiero capturar Ahí está Primer Pokémon de ruta Es un Maril De tipo agua A ver O sea Huir Vale Porque ya está Primer Pokémon de ruta A Recípolis He encontrado No voy a gastar tiempo En un Pokémon de tipo agua Cuando tengo a Fox Y ese sí que no le voy a reemplazar O sea Vamos Eh Ciudad Salgaria Creo que también es ruta nueva Vale Se va a parar ahora El emulador Vale Porque si Clico en otra cosa Se para Y tengo que mirar el comentario A ver Para Para A ver donde pone Vale Ciudad Salgaria Sí que es ruta nueva Así que vamos a Ciudad Salgaria Y como esto es ruta nueva Pues vamos a ver Eh Vale También haciendo surf Es ruta nueva Vale Pues vamos por aquí Eh Sí Cuidado de no salirme Porque Igual Vale Esto sigue siendo Eh Ciudad Salgaria Así que venga Cuidado de no irme hasta Eh La ruta 127 Que creo que es la que está aquí al lado Vale Primer Pokémon de esta ruta No De Ciudad Salgaria Es un Caterpie Caterpie Bueno A ver Puedo capturarlo Pero su evolución sería de tipo Bicho vuelo Y ya tengo a Eh ¿Cómo se llama? A Brian Que es de tipo volador Y No creo Pero vamos a capturarlo Vale Por si acaso Vale Porque no voy a hacer un vídeo de capturas Si no captura a nadie Así que venga Vamos a capturarlo Día de pago ahí está Poder pasado Poder pasado podría venir bien La verdad Pero bueno Está nivel 32 Tampoco es un nivel muy bajo Así que venga Pokeball Y venga Caterpie Vende conmigo sin dificultad Por favor O sea Por favor Venga Uno Dos Tres Capturado Bien Vale Primera captura del juego Vale Bien Bueno del juego no Perdón del vídeo O sea Del juego Vale y el mote que se va a llevar Este Caterpie Evidentemente va a ser El comentario que me ha enviado Las rutas donde me he capturado Que era Ataro Creo recordar Creo recordar Si es Ataro Vale perfecto Minúsculas Ataro A ver tampoco es un O sea Siento que hayas Que te tengas que llevar este mote Pero es el primero Y evidentemente te va a poner El primer Pokémon que haya capturado Pero es que llevar este mote De un Caterpie Tampoco es Algo así como muy No sé En fin venga Siguiente ruta Donde podemos capturar Pokémon A Recipolis Vamos a la guardia del Team Aqua Es que podríamos ir a Pueblo Romar Pero hay que pasar un montón de rutas Hasta ir a Pueblo Romar Pero bueno A ver En Pueblo Romar Yo creo que Saldrán mejores Pokémon Así que venga a ver Vamos a Pueblo Romar Yendo por Por donde Vale pues vamos a ir por aquí Ruta 127 Ya hemos capturado Pokémon Así que Reguíais Huimos Huimos En la ruta 128 Por donde tenemos que pasar Creo No hemos capturado Pokémon Así que ya podemos también Aprovechar Vale Pues ruta 128 Es esto Así que Pues vamos a capturar Pokémon ¿Por qué no? Venga Primer Pokémon de esta ruta 128 Es un Galie Galie Perdón A nivel 20 Vale Tipo hielo No tengo ningún Pokémon De tipo hielo Así que Uff Al nivel 20 Al nivel 20 Cuidado Si no lo hago crítico Uff Si no lo hago crítico Ahí está No debería morir Pero cuidado Cuidado vale Uff La arena La arena La arena esa Que puede matarle A ver Vamos con una Pokéball Y por favor Captúrate sin dificultad Por favor Por favor Captúrate sin dificultad No Pero por qué huyes Por qué Pues es que A ver Con lo bien que vas a estar conmigo En el PC Pero Pero a ver A ver O sea De verdad A ver Venga Debilitado Lo sabía La tormenta arena Lo sabía Vale Pues seguimos yendo a Pueblo Oromar Pueblo Oromar Ruta 129 He capturado Pokémon Yo en la ruta 129 Vale No he capturado Pokémon En la ruta 129 Pero Contra esta chica 4 Pokémon Pero dónde vas con 4 Pokémon Ahí está Muerto Vale Vale ¿A dónde vas tú Con 4 Pokémon? Uff Vamos a sacar MyFastBone Vale Que Que es lo suyo ¿No? Porque está a nivel 60 Y ¿Y qué me va a hacer este Pokémon Contra un Pokémon De nivel 60? Vale Trueno Venga Y siguiente Pokémon Que también Ah no Que es de tipo volador Y encima de tipo tierra Así que Que no le voy a hacer nada Evidentemente Con un ataque de tipo eléctrico Pero bueno De tipo volador Bueno Y que sea de tipo volador Igual que sea de tipo volador ¿No? Pero no sé por qué Yo he puesto que De tipo tierra Perdón Mejor dicho Y al tipo tierra No le hace nada El tipo volador El tipo Eléctrico Eh Taratata Taratata Vamos a poner primero ¿A quién? Vamos a poner primero A Javier Que es el que tiene más nivel Ahí está Perfecto En la ruta 129 No he capturado Pokémon Y esto es ruta 129 Y vale Primer Pokémon De esta ruta 129 Antes lo digo Antes sale Un Electro Electro De tipo eléctrico Tampoco tengo ningún Pokémon De tipo eléctrico Así que Uff A nivel 19 A nivel 19 Por Pokémon Crítico ¿Cómo no? ¿Cómo no? Crítico Es que Mi suerte A ver ¿Por dónde voy? ¿Por aquí abajo o por arriba? Uff Uff Creo que daba igual Por donde fuese Ruta 130 Ruta nueva también Vale Primer Pokémon De esta ruta 130 A ver Por favor Pikachu 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 Vale A ver O sea Me encantaría Tener a Pikachu Y la liga Pokémon Vale O sea Me encantaría Pero está a nivel 14 Y subirá hasta el nivel 60 Me da mucha pereza A ver Te voy a dar Una Pokéball Y por favor No huyas No huyas No huyas No huyas Por favor Venga Venga Uno Dos Tres Sí Pikachu capturado Bien Bien Quiero tenerte En la liga Pokémon Pikachu Es que estás a nivel 14 Y subirá hasta el nivel 60 Voy a intentarlo ¿Vale? Voy a intentarlo Pero Si no No lo utilizo ¿Vale? Voy a hacer un pequeño corte Como siempre ¿Vale? Para buscar el mote de este Pikachu Vale El mote de este Pikachu Pikachu Perdón Va a ser Bosus Bosus O como se Sí Bosus Creo que se dice A ver Bosus Bosus Eh Bo Así Bueno Nombre raro Pero hombre Si comentas en uno de mis vídeos Evidentemente te vas a llevar El mote Así que ahí está Evo Susfin Fue enviado al PC Y como digo Este Pikachu Me encantaría tenerlo en la liga Pokémon Pero lo veo muy muy complicado Por el nivel que está Eh Otro Pikachu ¿A nivel 31? ¿En serio? Si el otro me ha salido a nivel 19 Creo A nivel 31 Pues este sería muchísimo más fácil de levear Y este segurísimamente estaría en la liga Pokémon Bueno segurísimamente tampoco ¿No? Porque también tendría que levearlo Pero joder A ver venga Esto es ruta 131 Y venga Primer Pokémon de esta ruta 131 Es un Raichu Raichu En serio En serio A ver vale Pues A ver Estás a nivel 25 Tampoco quiero matarte Así que Una Pokéball Y por favor Captúrate Sin dificultad Por favor Vale Vale Me da que no Me da que no Vale Pues Pokémon Vamos a sacar uno que esté más o menos a tu nivel Ahí está Vamos a sacar Axelva Y que haga Pum A ver Puño Trueno No te tiene que quitar mucho Ahí está Pero te quita demasiado poco Y quiero que te quiten un poco más Así que vamos con patada baja Uff Uff A Selva A ver que me da igual que mueran estos Pokémon ¿No? Porque no los voy a utilizar Uff Fals un tortazo ¿En serio? A ver Como ya he dicho Que me da igual que mueran estos Pokémon ¿Vale? Porque A ver No los voy a utilizar en la liga Pokémon Ni nada por el estilo Así que me da igual que mueran Pero A ver Freeze Freeze Prosti Emeos Vamos con patada Salto alto Y uff Y ahora vamos a sacar a Javier ¿Vale? Que es el que tiene más nivel Y al que no va a matar seguramente Y ahora vamos a empezar a tirar Pokéballs Pokéballs Una No No Venga Pokéballs No quiero tirarte la Masterboard Porque no creo que te utilice en la liga Pokémon ¿No? Pero bueno Venga Uno Dos Tres Sí Ahí está Raichu capturado Bien 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 ¿Vale? Registrado Sí 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 Quiero ponerle un mote a Raichu Y a ver ¿Qué mote se va a llevar este Raichu? Tenía que haber dejado la pantalla del móvil ¿No? O sea Encendida ¿Vale? Para buscar más rápido los suscriptores Pero es que no se me ha ocurrido Vale El mote que se va a llevar este Raichu Va a ser Manta Manta Pues nombre No sé Raro ¿No? Para un Pokémon Pero bueno Va a ser Manta Así que venga Eh Manta ¿Dónde está la T? ¿La T? Ahí está la T Manta Vale Vale Nombre raro Como ya he dicho Pero bueno Vale Pues Eh No sé cuánto queda para llegar a Pueblo Olomar Pero se está acabando el vídeo Así que a ver si llevamos Vale Antes lo digo Este no es de Pueblo Olomar Porque no me ha salido arriba Lo de Has llegado a Pueblo Olomar Ahí está Ahora sí que sí Venga Eh No quiero hacer pesca Quiero Prefiero Surf ¿Vale? Porque Vale Esto es Ruta 131 Y esto ya es Pueblo Olomar Prefiero haciendo Surf ¿Vale? Porque me salen de más nivel Así que venga Surf Surf Venga Pokémon Tienes que aparecer Pokémon Ahí está Primer Pokémon de este Pueblo Olomar Es Un Cabutos 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 Perdón De tipo Roca Pura O Roca Algo No me acuerdo Pero podría utilizarlo ¿Vale? De momento me está saliendo un Pokémon Que podría utilizarlo Pero es que por el nivel No creo que los vaya a utilizar La verdad Vamos con Freeze No me mates a Freeze Por favor Que hoy quería que se fuese un Pokémon Un episodio de Relax Y haya muerto un Pokémon Uff Crítico Vale Vale Pues ya nada Vamos con Axel Que haga patada baja También Porque este también tiene patada baja Vamos con De otra patada baja ¿Te mato? ¿Te mato? Y... Uff No, vale No, pero de otra Ahí está Vale Pues vamos a sacar A Izaskun ¿Vale? Que seguro que no le mata Y quiero capturarte Kabutops Así que venga En mochila Solo me queda una Pokéball Así que captúrate con esa Pokéball Por favor Uno Dos Tres A ver Frío Polar Hombre Ese ataque me gusta La verdad O sea, frío polar Podría venirme muy bien Pero venga Captúrate por favor Uno Dos Tres Kabutops capturado Perfecto Perfecto Sí Registrar la Pokédex ¿Vale? Que es Sí, quiero ponerle un mote Vale, menos mal que ahora sí que sí he dejado la página De YouTube abierta en el móvil Así que ahora sí que sí La voy a encontrar Más rápido el mote Para este Kabutops A ver A ver En este vídeo no comentasteis nadie Comentad en los vídeos Así os lleváis Pokémon O sea Que eso Yo doy a todos O sea Comentad A ver En este vídeo Sí Aquí comento Pascal Así que Pascal Te llevas este Kabutops Pascal ¿Vale? Pues Aquí está Con C Pascal ¿Vale? ¿Con qué base si no? Con K Pero bueno A ver Pascal Fin Fue enviado al PC ¿Vale? Pues Vale Pues aquí lo dejamos Espero que os haya gustado mucho este vídeo de Capturas Un episodio que quería que fuese relax Pero Ha muerto un Pokémon Desgraciadamente Este Jiggypluff Que a ver Tampoco me importaba mucho ¿No? Porque a ver ¿Qué voy a hacer con este Pokémon? Que no iba a hacer nada Pero bueno Eso espero que os haya gustado mucho este vídeo de Pokémon Zafiro Randomlog Que leéis al like Que os suscribáis Que os da la ayuda Para que el canal crezca Y nos vemos el próximo día Con más Pokémon Adiós ¡Gracias!